en el video de hoy vamos a ver como jugar a una gran cantidad de juegos algunos con muy buenos graficos y sin necesidad de tener un telefono super potente para jugar como ya dije no necesitamos un telefono muy potente pues vamos a jugar por streaming donde el juego no se ejecuta en el telefono sino en una nube un servidor de juegos y hoy en dia cada vez esta mas de moda y hay varias plataformas para jugar en la nube aunque suelen ser de pago asi que vamos a usar una aplicacion que se llama nvidia games esta aplicacion es para dispositivos nvidia de hecho te lo notifica al abrir la aplicacion pero no pasa nada pues vamos a poder jugar sin problemas con nuestro telefono al comienzo nos pedira crear una cuenta nvidia asi que ponemos nuestro correo electronico al que nos enviara una contraseña para la activacion de la cuenta una vez que ya hemos iniciado sesion tenemos un monton de juegos y si vamos a la zona de juegos gratuitos pues tenemos varios juegos y si tenias problemas para jugar con tu telefono a fortnite porque no era compatible o tenia root bueno pues aqui lo tienes totalmente funcional luego activamos el gamepad de la aplicacion y ya podremos jugar aunque estos juegos no necesiten de un telefono muy potente si que necesita una rapida conexion a internet y esto es muy importante pues en juegos asi con buenos graficos necesitamos una conexion con una latencia baja pues si la latencia es alta al final se va a notar un retraso un lag muy alto cuando movemos el personaje dentro de los juegos gratuitos tenemos esta version de street fighter que la verdad esta chulisima la recomiendo al 100% y si os fijais en el cronometro desde que pulso el boton de la patada hasta que el personaje comienza a levantar la pierna pasan unas 10-15 centesimas de segundo que eso la verdad esta muy bien al comenzar el juego te chequea la conexion para ver la calidad de graficos que te puedes permitir y es importante que la conexion wifi sea 5g que como ya sabemos es mas rapida que el 2.4g podemos conectar un mando bluetooth o por cable que lo reconoce la aplicacion y jugariamos con nuestro mando y asi podemos quitar los botones en pantalla la verdad que la aplicacion esta muy bien tiene un catalogo de juegos bastante amplio y tambien nos permite enlazar con una cuenta steam por si tenemos juegos comprados en esta plataforma y en teoria deberia funcionar por aqui aunque esta opcion no la he probado porque no tengo ningun juego a traves de steam bueno pues espero funcione este mod por mucho tiempo ya ire actualizando los enlaces para que funcione con cualquier dispositivo android asi que hasta aqui el video yo me despido adios